Cerro, arreo Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero rujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre Yo no quiero llanto, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es callar mi velorio Una serenata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo es de contra la tumba Lo único que quiero es como despedida En las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita que rieguen tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es callar mi velorio Una serenata por la madrugada Lo único que quiero es callar mi velorio Vamos a mostrar con el de Gil Un moderno de inundación Lo único que quiero es que te puede...